Pues, este tuvo que agarrar rehabilitación. Tiger Woods participará en ese programa de rehabilitación para infractores por conducir bajo la influencia de alcohol o drogas. Ese fue el acuerdo al que consiguió su abogado. Pero, podría resolver los cargos que afronta. Fue hallado dormido en su carrazo de lujo el pasado 21 de mayo en Palm Beach, pero bien pacheco, como decimos nosotros. Este que saboreó las glorias en un deporte en el que ni siquiera participaban hombres de su... De su color, vamos a decir. De su color, de su raza. Pero fíjate, cuando tú mencionaste ahorita que va a entrar a rehabilitación, yo pensé que era por la debilidad que tenía con las mujeres. Ese es otro costal. Ese fue su talón de Aquiles, que le cambió de ahí la suerte, que lo cacha su esposa, y ya no le acepta, ¿no? Y claro que fue un divorcio que le salió carísimo. Pero para eso no hay terapia. Sí, 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 muy efectiva. Hay varios que se recuperaron del ámbito farandulero. Fíjate con el garrotazo de golf metálico que le dio la mujer. Sí, con ese fue más que eso. No necesitaba terapia. El papá fue muy exigente, pero así una cosa a nivel... El papá de Michael Jackson lo trataba terrible para que él fuera exitoso. Entonces lo logró, pero no sé si eso le dejó secuelas que de algún modo se están reflejando en sus inicios. Aunque no le eches la culpa a lo que pasaste. Estamos hablando de Tiger Woods. Sí. Yo también hablo... O de quién pensaste. El que dijiste es Michael Jackson. No, el papá era exigente al nivel del papá de Michael Jackson. Perdón, no me expliqué. Al nivel papá Michael Jackson, así de golpearlo, de... Podrías haber dicho el papá de Mozart. Perdón. O de Beethoven. Sí, hay muchos ejemplos. Que quedó sordo por los fregadasos que le daba. Para disciplinarlo, su jefe, el ex número uno del golf, tiene 41 años. Dígame, Billy. Se seguirá presentando en audiencias. Woods fue arrestado el pasado 29 de mayo a las 3 de la mañana. Y luego de análisis de sangre y orina, detectó lo que está prohibido conducir bajo esa influencia. Pues se encontró la salida, qué bueno. Andaba de borracho un día y se quedó a... Yo no le veo la tragedia. Mira, Michael Phelps andaba echándose su toquecito de moto. Lo agarraron y quién sabe qué. Y la moto, qué mala es. Miren. La dejó, regresó. Ganó medallas olímpicas. Y se regresó a su casa. Son explosiones, son seres que viven bajo mucha presión. De ellos dependen industrias deportivas de lo que hacen. Eso me justificaría a mí. Porque él entrara parejo. Claro. Y tú pido. Y lo que queremos decir es que... Habérmelo dicho, mira qué horas. Nunca es tarde para... Tú no te acuerdas porque todavía ni existías en proyecto. Pero aquí en México estalló un escándalo cuando autoridades norteamericanas, ellos sí deben acordarse. Provocaron... Era un hombre muy famoso, actor cinematográfico. Robert Mitchum. Ajá. ¿Verdad que sí? Sí, como era de drogadicto y maltratador de mujeres. Y fue muy famoso. Sobre todo de villano. Pues es el de la película aquella de... Espeluznante. El cabo... De miedo. Esa. Es el maldito del cabo de miedo. Pero tenía una pinta de maldito en esa película y unas actitudes y un cuerpo corpachón. Fue muy célebre. Pero como que cada vez más lo vemos con una mayor naturalidad el contacto de grandes personajes con la droga. No hay prácticamente una película hollywoodense de comedia donde no hay un personaje que se drogue con toda la naturalidad del mundo. Y que además no es mal visto por todos los demás. O sea que ya hay una mayor anuencia social para este tipo de actividades, desgraciadamente. El hombre del brazo de oro. Ah. Frank Sinatra. Hasta le pagaban porque lo necesitaban. Ajá. Sí. Sí, era el Frank Sinatra hace el papel. Una película de Otto Preminger. Ajá. Y la música extraordinaria creo que fue de las primeras de este... El de Peter Gond. ¿Te acuerdas que en la portada del disco venía una jeringota? Sí. Sí. Sí, porque era cuando surgieron los estéreos, los discos estéreos de alta fidelidad. Y salió una serie de tres o cuatro discos de prueba que se llamaban. Uno oía una pelota que pasaba rebotando de una bocina a la otra. Y salió una pelota que pasaba.